A cinco municipios y comunas de nuestro departamento una ayuda económica para la realización de distintos tipos de obras que totalizan más de 2.100.000 pesos. Son obras correspondientes al financiamiento de lo que se llama el programa de ayuda municipal. Son aportes no reintegrables que la provincia hace a favor de los municipios y de las comunas. Es decir, los municipios no tienen que devolver, no son préstamos, son fondos no reintegrables. Simplemente la provincia controla posteriormente la ejecución de las obras comprometidas por los municipios y comunas que reciben los fondos. Los municipios y comunas son la comuna de la población. En el proyecto le vamos a entregar un cheque por 398.000 pesos. En la población se trata de adoquinado. El proyecto es adoquinar toda la periferia de la plaza del pueblo de la población. También, para la comuna de Conlara, un aporte de 417.000 pesos. Le vamos a entregar el cheque. Es para la obra de construcción del parque recreativo de la comuna de Conlara. Para la municipalidad de Las Tapias, también un cheque de 398.996 para la concreción de obras de Cordón Cuneta. Para los hornillos, un aporte de 400.000 pesos para la ampliación del dispensario con la construcción de cuatro nuevos consultorios. Y finalmente, para la municipalidad de Los Cerrillos, un cheque de 500.810 pesos. 500.810 pesos para obras de Cordón Cuneta y adoquinado. Estas eran obras financiamientos comprometidos hace un poco tiempo. Y bueno, la verdad que es muy satisfactorio poder cumplir con los compromisos que se había asumido con los municipios y las comunas. Al margen de otros mecanismos de financiamiento, como el Fondo de Infraestructura Municipal, para el cual hay distintos proyectos en marcha en este momento que esperamos poder tener los recursos disponibles antes de que termine el mandato del gobernador de la Sota. Así que el resto de los municipios que hemos optado por otros mecanismos de financiación, seguramente antes de fin de año van a estar recibiendo los aportes correspondientes. Bueno, eso es todo. Gracias.